Bueno, como podemos observar nosotros y podemos ver, de que nosotros teníamos toda la razón y en ese sentido es que el Grupo UOM, como si fuera un pulpo, viene ejerciendo la mafia sobre el Poder Judicial y de esa manera, ¿cómo ha querido emplear la logística para tomar andahuasca? Entonces, de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta que el Grupo UOM es un ente poderoso que por intermedio de su dinero cree que lo va a conseguir todo, pero menos mal que contamos con funcionarios que realmente hay que equiparar, hay que valorar, porque de esta manera se va haciendo una justicia transparente a favor de los trabajadores de andahuasca. Ahora, el señor Miguel Chejade, ¿qué tenía que ver en todo este problema de la azucarera? Mire, la verdad de la milanesa, como se podría decir, en el fondo de todo esto, el gran culpable de todo es Omar Chejade, el hermano. Pero estamos viendo que, como este señor tiene la inmunidad parlamentaria, entonces, el lado más débil se rompe por la parte de su hermano Miguel, a quien lo están condenando cuatro años con una pensión efectiva. Entonces, en ese aspecto es que nosotros podemos darnos cuenta que la justicia ha debido de recaer, el peso de la ley o el castigo ha debido de recaer en Miguel Chejade. Pero eso pues ya se verá más adelante cuando ya no tenga la inmunidad parlamentaria quien estará terminando de ejercerlo el día 29 de julio del año 2016. Ahora, el señor Chejade había sido denunciado por tráfico de influencias, al querer, digamos, coordinar con altos mandos de la policía para hacer el desalojo de la empresa. Así es. Sabemos que dentro de estos altos mandos del ejército está el general Salazar, que también viene siendo procesado. Y nosotros creemos que también le va a caer el peso a la ley, porque lo que se ha querido cometer con Andahuasi ha sido una injusticia, ¿no? Y como podemos ver, y como pueden ver todo el pueblo peruano, lo que se ha querido cometer con Andahuasi ha sido un atropello, porque toda la logística, digamos, todo lo que se quiso intervenir, ha sido con la plata de los WOM, ¿no? Llevando policías, llevando bombas lacrimógenas, etcétera, etcétera. Toda la logística ha sido empleada por el grupo WOM, quien, pues, no solamente en el caso Chiclayo, en el caso Lima, aquí en Huacho está totalmente corrupto el Poder Judicial y el Poder, la Fiscalía. En ese aspecto, nosotros pedimos al presidente de la República para que de una vez venga a fumigar a toda esta lacra que hay aquí, ¿no? Y que ejercen la función de grandes funcionarios, que en vez de ejercer la ley a favor del que más nos necesita, no lo está haciendo, ¿no? Entonces, en vez de imperar justicia, hay injusticia aquí en la ciudad de Huacho. Ahora, esta reunión de coordinación con los altos mandos, ¿dónde y cuándo se había realizado? Bueno, sabemos que esto se había realizado, pues, en la bruja de Cachiche, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, hoy estamos viendo en la televisión que se está haciendo, de a poco se está haciendo justicia, con el juicio que se le ha dictado a Miguel Chejade, con estos cuatro años de prisión efectiva. Ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!